Y en este momento precisamente el presidente Nicolás Maduro ofrece unas palabras en esta actividad allí en Riverside, Manhattan. Hoy llegamos en la tarde a Nueva York. Yo tomé la decisión de venir a última hora ayer. Tenía muchas ganas de venir por dos razones. Primero, traer la verdad del pueblo de Venezuela para exponerla ante Naciones Unidas. Y en segundo lugar, tenía muchas ganas de venir. Para volver a asistir a esta Catedral Histórica de Harlem y tener este encuentro junto a ustedes para ratificar nuestro amor y compromiso. Y la segunda razón fue porque quería volver aquí a esta catedral muy importante en Harlem para traer mi amor y solidaridad a todos ustedes. Y compartir con nuestro hermano presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el pueblo de Cuba. Y compartir con mi querido hermano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el pueblo de Cuba. Son muchas cosas las que quisiera decirle. I'd like to say so many things tonight. Pero todas las voy a resumir en la siguiente frase. However, I'm going to summarize it in the following sentences. Hemos sido víctimas de una gran agresión imperialista. Pero hoy puedo decirlo, 26 de septiembre del 2018. La revolución bolivariana de Venezuela está de pie, está viva y está victoriosa. Gracias por la solidaridad, la comprensión y el amor de ustedes. ¡Hasta la victoria siempre, Nueva York! Imágenes en vivo, en directo a esta hora. El presidente Nicolás Maduro se dirigía a esta comunidad afroamericana. Tenemos las imágenes de todo lo que sucede, un acto más allá de todo lo protocolar que hemos visto en Naciones Unidas, cuando Venezuela lleva la verdad de lo que realmente sucede y de la agresión permanente internacional. Gustavo, ¿estás con nosotros? Regreso para preguntarte más acerca de este discurso. Y me quedo por aquí quietecita.